Se olvidó el amparo de ampararme Con el llanto dentro de un dedal Me vi de rodillas por cobarde Recogiendo trozos de cristal Acaríciame las cicatrices Como quien creó la tempestad Sin comer perdido y ser feliz Nuestro cuento no supo empezar Contrate un sicario a mi cabeza Que retuvo presa la razón Si en el boulevard de la tristeza Le robé la letra a esta canción Vienen pájaros de mal agüero Y si pronuncias un te quiero Todo se puede joder Levantando el vuelo Siento como el miedo Vivo en lo más dentro de mi ser Mientras se encedillan los juzgados Como una partida de parachis Me ganaste sin tirar los dados Sin llevarme a juicio aún lo perdí Apúrate amparo que ya es tarde Pa' domesticar una lacra Busca un novio que no sea cobarde Pero no le bailes este bar Practiqué el auto si al tiempo muere todo Me tragué el licor de la verdad Dibujé la ausencia de tu cuerpo Con la pluma de mi soledad Vienen pájaros de mal agüero Y si pronuncias un te quiero Todo se puede joder Levantando el vuelo Siento como el miedo Vivo en lo más dentro de mi ser Vienen pájaros de mal agüero 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 Vienen pájaros de malagüero Los Ángeles ño